El Puma Puma Este Que relajado Un buen pez ¿Vale? 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 Nada por molestar, si ¿No se parece? Son igualitos El mosco Bueno para bailar Tiene el ritmo ¿Vale? 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 ¿Que me dejen correr? ¿Que se aburra? Cuando estoy en México, no sé, yo creo que estoy porque me gusta como adecuarme a donde estoy, entonces traté de ponerme como un mexicano.